Con motivo del 243 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís, este grupo Telenor se ha enmarcado en una producción especial para mostrar y contarnos lo que ha sido el desarrollo urbanístico de este municipio de San Francisco de Macorís, de los cuales se han estado mostrando diversos temas, el crecimiento en el aspecto cultural, en el aspecto deportivo. Pero uno de los temas donde nosotros podemos mostrar con mucho mayor esplendor es el caso del desarrollo urbanístico, la historia de este municipio en ese aspecto. Y para eso nosotros vamos a contar con tres profesionales de la arquitectura. Ellos son Chuchú Ortega, Jean Oleaga y Elías Lantigua. Tres profesionales de la arquitectura, conocedores de la historia del desarrollo urbanístico de este municipio de San Francisco de Macorís. En estos 243 aniversarios de su fundación. Veamos. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Telenor por invitarnos a hacer este conversatorio en el 243 aniversario de nuestro querido San Francisco de Macorís. Muy a gusto. Aquí estoy acompañado del arquitecto Jean Oleaga, director de la Escuela de Arquitectura de nuestra querida Universidad Católica Nordestana y también con el arquitecto Elías Lantigua. Para los que no me conocen, yo soy el arquitecto Manuel Ortega, pero me conocen como Chuchú y no hay problema con eso. Vamos a comenzar de forma relajada. San Francisco de Macorís está cumpliendo, como lo dije, 243 años. Desde su fundación, desde la fundación de San Francisco, pero antes de ser fundada San Francisco, había aquí muchas otras cosas, porque tiene sus antecedentes, que fue fundada por un cotrizano y una vegana o al revés y que se comenzó a llamar El Rincón de Santa Ana de San Francisco de Macorís cuando se fundó. Pero las primeras edificaciones de San Francisco de Macorís después de su fundación, porque no vamos a ver antes porque era un simple dato, hay que ver cómo eran o cómo uno cree que fueron esas construcciones o esas primeras construcciones, esas casas donde habitaron los primeros integrantes de San Francisco de Macorís. Vamos a ver qué opinan ustedes a ese respecto. Bien, saludo y a toda la audiencia de este prestigioso canal y este conversatorio con relación al 243 aniversario de la fundación de nuestro querido San Francisco de Macorís. En el tema que Chuchu estaba mencionando, cabe resaltar que las primeras edificaciones en la ciudad fueron edificaciones poco perdurables porque eran de materiales orgánicos básicamente cuando la ciudad era prácticamente un asentamiento que estaba comenzando. Ustedes se preguntarán de qué vienen esas edificaciones. Bueno, es importante resaltar que San Francisco de Macorís es una ciudad relativamente joven, tan joven que ciudades que están alrededor de nosotros como Cotuí, La Vega y otras que están lejos de nosotros como el Ceibo, San José de las Matas, Puerto Plata, Montecristi, son ciudades que rondan los 500 años de fundación. San Francisco de Macorís apenas está abocándose a celebrar sus 243 aniversarios. O sea, tiene menos de la mitad de la edad de esas ciudades y económicamente, pujantemente, socialmente, comercialmente, económicamente, se ha ido muy por encima de otras ciudades. Usted se preguntará qué pasó, que esta ciudad vino de la nada hace 243 años, esto no era nada, esto era un monte, lleno de animales salvajes, de monteo, que se escapaban de los atos y venían por aquí. ¿Qué pasó aquí que en 243 años vino a convertirse en la tercera capital de la República? Y yo creo que la principal pregunta que debe surgir después de este conversatorio es esa, ¿qué pasó que nos convertimos en la tercera capital de la República? Bueno, como tercera capital comenzamos con un pequeño asentamiento con viviendas no duraderas, de materiales orgánicos, de yagua, madera, cana, y cosas así. Y luego eso fue cambiando con el tiempo. Y hasta que comenzaron a surgir las primeras edificaciones de madera. Luego viene la edificación de mampostería y todavía en la ciudad, que repito, una ciudad relativamente joven, por eso no tenemos un patrimonio arquitectónico tan enorme como otras ciudades, pero sí lo tenemos, tenemos pocas edificaciones que sirva la pena preservar, como son el edificio de la sede de la universidad en el centro de la ciudad, el Club Esperanza, el mismo ayuntamiento, aunque una edificación joven, pero por su estilo, merece ser considerado como esa parte. Y tenemos los grandes almacenes, lo que eran los muneces, lo que era la parte de los caluches, en la calle Santana por ahí, que en ese entonces eran las afueras de la ciudad, todavía se preserva esa arquitectura industrial relativa a la época. Y esas son las edificaciones que perduran hoy en día. Y algunos vestidos victorianos. Porque la del estilo victoriano, que era básicamente en madera y cosas de esas, hemos oído cómo ha ido desapareciendo a través de los años, lamentablemente. Yo soy de los arquitectos que creo que no es necesario preservar todo un estilo en una ciudad, porque debemos guardar por lo menos una muestra de cada estilo y preservarla de manera óptima. Y creo que nos está yendo de las manos la del estilo victoriano. Año tras año se van demoliendo constantemente. Quedan muy pocas reminiscencias. Y que son parte de nuestro patrimonio y nuestra historia arquitectónica patrimonial de San Francisco de Macorís. Sí. Bien. Buenas tardes. Yo soy Elia La Antigua. Como dice Yehan Oleaga, es penoso ver cómo se nos va de la mano tantas muestras arquitectónicas que pudiéramos preservar. Es parte del planeamiento urbano preservar ese tipo de obra. Pero en múltiples ocasiones vemos cómo la mutilan, la cercenan, la borran en la noche y al otro día por la mañana no aparece nada. De manera particular, yo creo que San Francisco como ciudad regional ocupa una posición geográfica con apenas media hora, 45 minutos de la costa de Nagua. Por aquí tan cerca de La Vega y camino a Santo Domingo es una facilidad enorme de comunicación. Y un pueblo pujante. ¿Por qué? Porque nosotros somos productores agrícolas. Y donde está la agricultura, prácticamente hay comida cerca. Eso ha provocado que San Francisco se ubique, o mejor dicho, provoque que su expansión sea cada día más grande, producto de que hay un aforo muy grande, hay una migración hacia San Francisco muy grande. Incluso podemos ver cómo, si analizamos la ciudad desde el punto de vista bidimensional, vemos esas manchas como van creciendo rápidamente. Y lo que es San Francisco en el día de hoy, lo que representa para el país, es eminentemente halagador, ya que nosotros somos productores de café, cacao, maíz, cera, arroz, prácticamente... Leche. ...productor de leche. Eso quiere decir que al tener todo esto en casa, prácticamente hay una migración interna enorme. Pero no solamente es una migración interna, sino que San Francisco de Macorís también ha tenido unos flujos migratorios de otras naciones. Claro. Aquí hubo una época donde comenzaron a migrar los chinos. Ahí tenemos muchos chinos en San Francisco de Macorís. Tenemos muchos también del Líbano y de toda esa zona de por ahí. San Francisco de Macorís también es una ciudad de inmigrantes, podríamos decirlo, porque ya forman parte de lo que es San Francisco de Macorís, todas esas zonas, todos esos inmigrantes. Y las edificaciones. Tenemos edificaciones muy importantes. No solamente es el ayuntamiento o los que mencionaba ya. Hay algunas edificaciones, inclusive, que tienen su fecha en su fachada frontal. Tenemos de 1912, 1914, y esas edificaciones que ya tienen su fecha de nacimiento y todavía preservan esa parte, pues debemos preservarla. ¿Pero por qué debemos preservarla? Porque debemos conocer nuestra historia. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos lo que somos ni sabemos hacia dónde vamos. Y es por eso que se debe preservar parte. Aunque se debe dejar paso a las nuevas generaciones, pero también debemos ser conscientes de lo que somos y de lo que fuimos. Y es por eso que el proceso evolutivo de San Francisco de Macorís ha ido increciendo. Y vemos cómo hoy todavía hay mucho auge. Porque cuando vemos que las franquicias internacionales se están posicionando en San Francisco de Macorís, eso quiere decir que estamos creciendo y que estamos creciendo bien. Mira, en ese sentido, yo tengo muchos amigos en Santo Domingo y en Santiago, pero sobre todo en Santo Domingo, cuando me dicen a mí, Jean, ¿y por qué tú te has quedado viviendo en San Francisco? ¿Por qué tú no has venido de la capital? Y yo, pero que yo en San Francisco tengo todo lo que ustedes tienen en la capital, yo lo tengo en San Francisco. Ya, o sea, y vivo un estilo de vida de ambiente provinciano, más tranquilo, más sosegado, sin esos enormes problemas de tránsito. Tenemos problemas de tránsito, pero todavía no son tan enormes como en Santo Domingo. Y por eso yo vivo en San Francisco. Yo salgo en San Francisco y encuentro prácticamente... Perdón, Jean, y todavía con posibilidad de solución. De solución. A nivel económico, aceptable. Estamos a tiempo de solución, sí. Y lo que Chuchu decía, o sea, San Francisco es una ciudad que tiene toda la cadena internacional, está en San Francisco. Pizzerías, restaurantes, tiendas de servicios, tiendas, etcétera, etcétera. E incluso tuvimos un tren y tuvimos un aeropuerto. Sí, esa parte... Que eso fue parte del desarrollo. La parte del ferrocarril, quiero sentarla más adelante, porque el ferrocarril fue algo de un impacto que trajo consigo esa inmigración, que Chuchu acaba de mencionar, el tren y el ferrocarril jugó un papel muy importante en esa parte del ferrocarril, que a mi entender, como urbanista y como historiador y estudioso de la parte del urbanismo, siempre he dicho a los estudiantes de la universidad en las clases de urbanismo, que ese ferrocarril fue el principal ingrediente que hizo que nosotros creciéramos de manera tal, que trajo ese flujo de inmigrantes con una visión distinta de hacer las cosas, que creyeron en el comercio, creyeron en la ciudad y todo eso, y se quedaron aquí, que eso fue el principal ingrediente, que la ciudad pasara de ser un paraje donde no había nada, hasta convertirse en la tercera capital de la República. Pero retomando la idea, que decía que San Francisco es una ciudad muy pujante y que tiene prácticamente su crecimiento urbanístico, ha sido muy acelerado. Y sobre todo lo más interesante de este crecimiento es que no ha sido de mano con el gobierno, como en todas las ciudades, que el gobierno va, invierte una cantidad de dinero enorme, de recursos enormes, para transformar una ciudad. San Francisco no, ha sido el sector privado que ha creído en su ciudad, que ha invertido en su ciudad y que ha hecho que su ciudad crezca, claro. Un ejemplo de eso, perdón, es Samaná. Samaná, Puerto Plata, recientemente La Vega, son ciudades... La inversión gubernamental fue muy alta. La capital es fuerte, la capital que siempre tiene inversiones gubernamentales fuertes, por ejemplo, pero San Francisco no. A excepción de que San Francisco ha sufrido tres intervenciones gubernamentales, no tan fuertes, pero ha sufrido tres, que podemos citar. La primera fue para los Juegos Nacionales de los años 78, donde se hizo la Vida Libertad, el Estadio Julián Javier, la Villa Olímpica, y unos cambios urbanísticos de la ciudad, que en ese momento se pensaba que la ciudad iba a crecer hacia la salida de Nagua. Por eso, fíjense en el paisaje arquitectónico urbano, cuando vamos a un camino a la salida de Nagua, que vemos esas casas muy señoriales en altura, a mano izquierda, en la avenida de Fran Grullón, que te indicaba que iba a suceder algo importante en la ciudad, y era que se perfilaba que el crecimiento de la ciudad iba a ser hacia esa parte. Pero entonces, esa fue la primera intervención importante del gobierno, pero entonces ahí vino el sector privado, la banca, el primer y segundo proyecto inmobiliario en San Francisco de Macorí, urbanización Santa Ana, detrás de la policía, urbanización Piña, primera etapa, y eso redireccionó, reorientó el crecimiento de la ciudad hacia la salida de Santo Domingo. Luego de eso, la ciudad sigue creciendo. En los años 80, el crecimiento económico fue fuerte, las remesas que miraban... Perdón, vamos a remontarnos también a Len Sánchez Duarte, la Pangola. Sí, la Pangola también, que fue un proyecto importante. La Pangola, posguerra. Exacto, posguerra, y que creía que el crecimiento iba a ser hacia allá también. Por eso fortalecí esa parte. Y ahí se abre la libertad, se hace el puente, y se coge para comunicar Tenare con Nagua y esa zona entera. Exactamente, o sea, dio un cambio importante en la ciudad. Luego, el segundo cambio importante en la ciudad viene cuando se hicieron los edificios de apartamentos del Ciroelillo y de los Rieles, que fue un... que polarizó el crecimiento habitacional de la ciudad. El del Ciroelillo fue un proyecto pensado para clase alta, clase media y clase baja. Un proyecto que puede decirse que un proyecto modelo, porque tenía su escuela, su área comercial y todo eso. Y los Rieles, por ejemplo, que fue un crecimiento importante urbanístico, habitacional, donde se, por primera vez, o diría por segunda vez a gran escala, se incursionó en la solución habitacional de la ciudad y sobre todo de la región. Luego de eso, la ciudad fue creciendo, el sector privado constantemente, y la tercera etapa de inversión del sector gubernamental está en proceso todavía, que ahora nos están haciendo la avenida Circunvalación y el hospital regional, que viene a ser un cambio importante y significativo para la logística del servicio de salud a nivel regional. Sí. Pero hay otra cosa, y es que en una de esas etapas que tú mencionas, está la creación de la zona franca. Sí. Que esa creación de la zona franca, que se hizo hacia una zona netamente agrícola, invadiendo terrenos agrícolas, redireccionó el crecimiento de San Francisco de Macorís hacia esa zona, que lógicamente debería de haber crecido, hacia Nagua y hacia Tenares, que son terrenos que se prestan para un desarrollo urbano y que no son terrenos de vocación agrícola, como lo de la salida de Santo Domingo. Y sobre todo, la salida de Santo Domingo, que es una salida donde se implementó esa zona franca ahí, en un sitio que la vocación de esa parte de la ciudad no es, hermano, de obra, de obrero. No, no es industrial. ¿Me entiendes? No es industrial. Por eso yo entiendo que nuestra zona franca, nuestros parques de zona franca, nunca despegó los niveles que uno esperaba como ciudad. Pero entiendo que si esa zona franca hubiese estado en otra parte de la ciudad... Por eso tenemos el resultado. Sí hubiese dado el resultado, pero la logística del transporte en el contexto regional hubiese sido afectada. ¿Por qué? Porque no había una circunvalación. Ahora, cuando la circunvalación entre en operaciones, que esperamos que entre próximamente, porque se está trabajando, a lo mejor ubicada en la circunvalación, sí hubiese dado los resultados que se esperaban. Sí. Sin embargo... Como si hubiera ubicado en la salida de Nagua, porque ese era el punto para que no hubiera que atravesar la ciudad para que los productos que se producieran en la zona franca pues salieran por Samaná. Sí. Aún así, existe la posibilidad de interrelacionarla, porque ya existe, y con una circunvalante que nos comunica con Nagua con cierto grado de facilidad. Sí, debe hacerse. Es una necesidad, lógicamente, que la ciudad pide a gritos, sobre todo por los problemas que se están enfrentando del tránsito, sobre todo en la salida de Santo Domingo, que tenemos problemas de tránsito que son graves ahora mismo, pero que todavía tienen solución. Claro, claro. Sí. Una parte, una deuda, un acotamiento muy importante de Elías y de Chuchú con el tema de la zona franca. Y por eso entendemos que la ciudad ha tenido ese crecimiento, que a pesar de esas tres intervenciones importantes del gobierno central en nuestra ciudad, tengo entendido que hay otras iniciativas del gobierno local, hay otras iniciativas del sector privado que van a hacer que la ciudad siga creciendo de la manera que todos esperamos que crezca. Interesante esto que hemos estado nosotros escuchando por parte de estos tres profesionales de la arquitectura de aquí de San Francisco de Macorís, sobre todo la historia del desarrollo urbanístico de este municipio que es San Francisco de Macorís en su 243 aniversario. Arquitecto, Elías La Antigua, Chuchú Ortega y Jean Oleaga. Vamos a la pausa y en breve seguimos conversando con estos tres profesionales de la arquitectura de aquí de San Francisco de Macorís. A la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!